Tiroteo en un supermercado de Colorado. Un hombre armado mató el lunes a al menos 10 personas en una tienda de la ciudad de Boulder en este estado del oeste de Estados Unidos. La policía informó que el atacante fue detenido y resultó herido, mientras que entre los fallecidos se contabilizaba al agente Eric Talley, que fue el primero en responder a la urgencia desatada en el supermercado King Soopers. La policía atendió llamadas que reportaban disparos en la zona y la posible presencia de una persona con un rifle alrededor de las 14.30 hora local. Testigos que estaban dentro del establecimiento en el momento del tiroteo dijeron que escucharon múltiples disparos antes de correr hacia la entrada. De repente, cuando estaba hablando con ella escuché un gran bang. Dije, ¿qué demonios fue eso? Sonó como un disparo, no estaba seguro de qué había sido. Probablemente fue de afuera porque sonó muy sordo, pero de repente empezamos a escuchar más bang, bang, bang y corrí hacia ella y le dije que teníamos que salir de aquí. Empujamos la puerta de emergencia y creo que fuimos los primeros en salir porque se activó la alarma de la tienda. Estos hechos ocurren días después de que el país se viera sacudido por otro ataque a varios salones de masaje en el estado de Georgia, que dejaron ocho muertos. El estado de Colorado ya ha sido escenario de dos de los tiroteos más sonados en Estados Unidos, el de la secundaria de Columbine en 1999 y el registrado en 2012 en un cine, cuando se proyectaba una película de Batman. El partido demócrata del presidente Joe Biden prometió en campaña aprobar leyes que reformen la aportación y venta de armas en el país. ¡Bleas aportaciones! ¡Bleas aportaciones! ¡Gracias! ¡Gracias!